Y la Premier League arranca con estadios llenos y el 2013 lo arrancan los argentinos, Pablo, con goles. Así es, como vos sabés, el fútbol no se para en Inglaterra. Concentraron inclusive en el 31 donde todos brindaban y el primero donde todos ya esperaban en familia a comerse un pan dulce y un turrón. Los muchachos del City tuvieron que trabajar, pero sin problemas para vencer al Stock City por 3 a 0. El primer gol fue argentino, el ex San Lorenzo Zabaleta. En este primer triunfo del nuevo año goleando 3 a 0 el equipo del City. Que bien no puede descontar, eh. Tiene una diferencia de 7 puntos con el Manchester United que ganó y goleó 4 a 0 al gol. Pero falta, falta. Le tiró penal el Kun Agüero. Recordemos que Seco había puesto el 2 a 0 y el Kun cerró el 3 a 0. Más tarde se fue lesionado el Kun Agüero. Fijate, un tirón clarísimo. Toda la pinta de desgarro. Desgarro, ¿no? Todavía no está confirmado. Habrá que esperar 48 horas. Lo reemplazó otro argentino, Carlitos Tevez. Pero, señores, unos 20 días parado. Bueno, en este caso el Kun Agüero. Pieza clave y vital para el Manchester City. Está todavía peleando por acercarse a su eterno rival, el Manchester United.